hola que tal amigos de youtube como estan? apretenme el dedo y los saluda maldito pranzuela y bueno chicos les traigo este nuevo gameplay en este caso estamos haciendo un nuevo gameplay de contra friday 1.6 en el modo de juego capturar la bandera porque bueno el WTF acaban de tirar una bomba un ataque aéreo y se llevaron una triple kill así que felicita tener felicitaciones no sé ni hablar felicitaciones al que se la llevó y me acaban de acuchillar por la espalda que bueno no no lo veo del todo bien así que empezamos mal 01 vamos en el mapa de train pero que no lo dije train piso 32 creo que se llama este mapa que yo no sé por qué tiene el piso 32 y me no sé que cuando grabó me empiezan a matar de una forma que mira cola respondeable en la cara de este me empiezan a matar de una forma que no es normal hay veces que me pongo a jugar yo tranquilo o sea jugando tranquilita mente yo solito y ay dios mío me pongo a jugar yo tranquilo y mato o sea mato más y me pongo a grabar y es ponerme a grabar y que empiece y que me empiecen a matar de una forma más absurda o sea empezamos una cuchilla que forma más absurda de que te maten acuchillándote o sea voy a matar a uno con una granada que deje creo una una de láser que hay una granita láser que deja como hay uno invisible a lo vi fue de rep a casi lo mata lo vi fue después al rato bueno se suena doble una una como que el 4 es el tipo la verdad así que bueno la verdad chico me impresionó cómo fue apoyado el primer capítulo o el primer bueno el primer gameplay mejor dicho del contestar 1.6 porque la verdad juego ya bastante antiguo y pues me impresionó todo el apoyo que recibió creo que llegó a casi 130 vistas creo y pues bueno la verdad me impresionó mucho que como le estoy diciendo es un juego ya bastante antiguo y en y yo mismo entendía que ya lo mejor decían nada estar uno de este bueno va a ser muy apoyado ya que es bastante viejo pero no porque sea el juego se sigue jugando o sea y más que todos los venezolanos sabe que es como el juego que si no existe venezolano y uno jugaste este juego en un cyber así y después de leer liceo como que no tuviste de infancia y bueno se sigue jugando estoy en un servidor venezolano por lo que puedes notar por los nombres tú entras a un servidor normal y tienen un hombre así se puede decir normales entra el servidor de de comer gente venezolano y mire y que de carro el carro de drácula abuelo baruta tuto perro loco caracas el teira el tuki más aire en el perro que te mata la yuca sea los nombres que se ponen aquí son impresionantes así que doble kill no ni doble kill por dios me da una rechera que me quiten la kill así empezaron a llegar a todos para allá tenía para hacerme un questionado le quiero empezar a llegar a los compañeros míos y me olvidaron que sea más de una que me quitaron así que está para que ese tipo de donde salió en este trataba y hace rato y nadie lo mataba muy para allá que bueno al parecer allá hay bastante y bastante y guerra que recordó hacer lo que está buscando la palabra adecuada y creo que no fue tampoco tan adecuada si me escucha un poquito ay dios mío dios mío la suerte que estoy teniendo ahorita no es ni modo normal o sea no no sé que uy 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 se acaba de ser una quack y el compañero con un ataque aéreo pero bueno está bien vamos a lanzar una granada de esta buscadora rastreadora no 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 menos maqueta no me quitan vida what the fuck pero en serio que haces campeón de ahí weón mira dónde está campeón agua hay que ser ya asqueroso o sea hay que hasta en los juegos viejos todavía siguen campeando la gente que sella fucking asqueroso para cambiar ahí bueno no me jodan a ver dónde está el tipo creo que ya lo mataron menos más allá pero nunca se iba a mover de ahí está un poquito más que te lo queda estamos a tener que buena tenemos uno más por aquí bien recargamos 1 2 3 bien lo supe el tiempo a ver nada por aquí no 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 creo que cuando sale esto elegir equipo es porque es tan full estamos en parejo como que busca la compatibilidad no se da me estaba quedando callado porque no no sabía qué hacer aunque llegar me puse muy nervioso cuando empezaron a llegar los los de mi equipo pensaron allá como cinco así un solo golpe y me asusté pese como que cuando fue que está pasando aquí fiesta 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 de policías y terroristas a ver por aquí estamos acá voy a tratar de buscar la bandera porque de eso se trata el modo de juego ahora no se llama captura la bandera y yo no estoy capturando una y pero claro si está cambiando uno en todo agachadito la bandera pues como que es un poco difícil no 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 sé si para ustedes era un poquito difícil pero ya alguien cambiando ahí pues sí que es bastante difícil te crees que me bajas te vas a poner frente mío dios mío pero este equipo es más atravesado que es que una seca o sea más atravesado imposible puede ser este equipo bueno ya quiero matar y se atraviesan en el medio o me quitan las kills o sea mejor please no 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 jodas a una ceradora menos macrona se agarró allá uno no veo papu veo todo blanco luego el cielo eso eso corre corre con la bandera corre yo te cubro eso bien 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 nice toma campeadita rica oye uno tiro con la deagle me voy de aquí porque estoy a poco de vida uff uff lo que ha faltado para morir me me lanzan una una granada y me dejaron a siete de vida voy a ir por la bandera porque cuando estoy cerca a la bandera me curo y pues me caería bastante bien curarme ahorita así que no vamos a echar una campeadita aquí rica rica mientras me voy curando así que bueno adrenalina que me puedo comprar pero un ataque aéreo como se compra y ahora yo creo un ataque aéreo pero no sé cómo se lanza porque como le dije soy sobre ese nuevo en este server como ha hecho otro gestión me llevé a dos a dos kills de gestión y sé cómo pensé que mañana será amigos míos matamos a este otro más la triple aquí creo que está otro por aquí no son de mi equipo estamos un poquito más de ayuda por aquí chicos que está bastante jodida esta parte a medida que me voy aquí voy a ir otra vez a curar lo que suene un poquito extraño pero si yo quiero curarme a subir un poquito el micro para que me escuchan un poquito más mi sexy voz no nada no tiene nada de sexy verdad pero bueno uy amigo mío te acabo de te acabo de salvar de que te acuchillaran de una forma muy estúpida así que mínimo dame las gracias que se escuchan a mi compañero no mato creo que era tratar de agarrar la bandera es bastante difícil porque miren el poco de granadas que tienen ahí está puede decir 64 para hacerlos que tienen ahí montadas pues bastante difícil y a ellos aparecen ahí mismito y pues bastante difícil agarrar la bandera pero vamos a tratar a que sea una que sea para probar lo que no cuesta nada aunque posiblemente empiece a morir y me hice una buena los buenos como esquina y no me las quiero jugar mucho dios mío ese tipo no joda a medio fue un tiro en la cabeza que ni sé cómo o sea hay veces que hacer contra se retiene eso que tú le puedes dar aunque sea cinco tiros a alguien en el pecho pero viene él y te da uno de hecho y te mata a la o sea te manda a la y es como que la esencia que tiene contra strike que hasta una persona entre comillas no puedes llegar a salvarlo una bala así que bueno tenemos una que ya lo mataron tenemos a varios aquí dios mío imposible imposible imposclas mi equipo no no me ayuda a llegar a su base mira tenemos una cerca una feca y rico que bueno como que fue a comerse una una arepa con caraotas eso como una arepa con caraotas y pues dejó ahí la pc prendida y en el juego vamos a este agarramos la vidita que no cae mal vamos a irnos por aquí que por aquí está la escalerita y aparecemos cerca de su respawn que estamos a ver por aquí nadie por allí y toma muerto y el malajano para acá abajo y toma muerto por aquí nadie por allá y un líder que se lo verá pero me gusta este refrán al menos decirlo no afuera matarse con la beagle y ya fuera un combo que la y arrecha de operación una como es una una kill bastante bastante chula se lo fuera mataba y con la diga la y volteando me la y en la espalda para ser bastante buena pero lastimosamente no me pudo no me salió la que quería hacer hecho a ese mismo asustarte amigo mío y asustarte un poquito un poquito con la diga el culo a jugar con la diga el huevo yo con la diga no pensé que sólo estaba uno sí con la diga la huevo no se salieron tres ahí de un solo golpe así como que estamos aquí como que escucharon los disparos y se cae y se asustaron todos ahí como que no están por aquí cerca no 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 dios mío qué absurdo qué absurdo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo ay dios mío 28 16 bueno vamos un score decente no es el mejor porque la partida estaba muy empezada esta partida creo que duran alrededor de 30 y yo me voy para acá abajo duran alrededor de 30 minutos o 30 dios mío me quieren dejar de llegar de alrededor de 35 minutos cada partida y pues yo entré cuando quedaban alrededor de nueve o diez minutos y pues por ende dios qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa es en serio o sea lol estaba así subiendo está subiendo la escalera y como que apreté control para agacharme y sin culpa pero apretar el inicio y si se minimizó esta porquería a qué puto asco a ver dios mío ya me empezaron a matar ya me empezaron a matar de formas absurdas o sea típico 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 que me sacó una buena rachita y de unos cuantos kilos y me empiezan a matar eso es un enemigo no pues no sea porque aquí no se pueden aquí una sombra tienes que dispararles porque aquí se esconden de la forma más axis pero 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 un 111 a 47 que va a ese loco yo no sé cómo hace esa gente para matar o sea bueno ya son personas que juegan a diario contra extra y 24 7 no sea yo no juego mucho de hecho estoy bastante manco no me hace mucho ya el control de las armas o sea en contra extra y es un juego que si lo dejas jugar se nota cuando empiezas a volver a jugar se nota lo manco recargamos aquí un poquito a cambiar 39 19 bueno vamos a ir matamos a este aquí cambiando un poquito un poquito asqueroso pero bueno no queda de otra y me mataron me hace a no no quedaba de otra pero igualito me mataron 32 20 chicos quedan ya dos minutos ya estaban seleccionando el próximo más voy a poner de sus dos aunque creo que va a poner el 2000 en 2006 de 2006 que como saben tiene como un poquito más de gráfico algo así creo que lo vieron en el vídeo anterior no me acuerdo así que bueno chicos ya saben cómo va esto cuando es un juego diferente el primer capítulo el primer cabo sigo con el primer capítulo el primer gameplay de contraste fue bastante apoyado espero que este segundo gameplay sea igual de apoyado o incluso más la can de montar con una doble cm espero que este segundo que emplee sea también igual que apoyado e incluso más nunca se sabe y bueno para seguir subiendo con los de 1.6 también me pueden dejar los servers que ustedes juegan me gustaría jugar un server original o sea que no nada de mox de saltar y cosas raras sino que sea como un server original o clásico por así decirlo si tiene algún server así pareció me gustaría que me lo dejaran en la caja en los comentarios para yo jugarlo en el próximo gameplay para bueno que sea ya ustedes saben plantar la bomba y de fusar y eso y que no sean de saltos y cosas raras me gustaría jugar aunque sea un galecito así para recordar viejos tiempos matamos a otros 35 22 ya va a terminar la partida así que vamos a tratar de matar el máximo posible tenemos otro aquí está otro ahí creo que si va a saltar de aquí pues no pues no pues no vamos a ver no recargo recargo nueve balas nada más cuatro factores asustantes a ver rapidito 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 no no dios mío por empezar a disparar adelantado bien lo que empecé a disparar y como que se mete en sola a la mira y por estar disparando hacia la estúpida así que dos minutos más bueno cuando termina esto pero no vamos a empate no sé por qué pusieron dos minutos más lo mejor es la prórroga la prórroga yo nunca sube pronunciar eso creo que si es así pero ahora no sé o prórroga yo me creo que nada más pequeño decía prórroga con la deagle con la deagle papá con la deagle con la deagle no me voy de aquí me voy de aquí me fuera escapado ya fuera ha sido la jugada perfecta este le exploté una bomba y se quedó viendo así como que es donde 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 está el que me lanzó la granada como maldito bro que dime 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 a lo mejor me conoce sabes o sea me haría mucha ilusión que me conocieran aquí vengan a la base voy a lo mejor me quiere violar piensar dios 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 a ver nada bueno no sé para qué me está llamando ese tipo pero bueno cómo va a terminar gameplay a ver esto dónde estás hasta el tipo de llamando me estaba llamando para qué vamos a bandera baja pero y quién eres tú creo que es éste no no es éste pero bueno no sé me estoy quedando súper súper 4 porque me estaba llamando así que estoy disparando para dónde vas amigo mío toma con la deagle hecho hecho bueno 39 25 chicos la verdad un score bastante normal bueno normal normal para mí no sea lo mejor que va a llegar el típico pro de contra strike que juega 24 7 meses yo me hago ese score todos los vídeos bueno pero yo tengo bastante tiempo de jugar 39 26 la verdad una partida bastante chula aquí en el mapa de tren espero les haya gustado este gameplay chicos recuerda dejar tu like suscríbete para más vídeos y nos vemos en el próximo ya saben si veo que está este este ejemplo y también es apoyado igual que el otro puede subir otro gameplay de contestar 1.6 ya saben le dejaré el ip de este servidor en la descripción que el ejemplo pasado me lo pidieron mucho así que le dejaré el ip de este servidor en la descripción y recuerden dejarme en los comentarios algún servidor que ustedes jueguen que sea clásico o sea que no tengan ni skins que no tengan ni mods ni cosas raras sea un clásico de activar la bomba y tratar de desactivarla o sea yo quiero jugar una partida esa para ver qué tal para ver cómo me va si se podría decir como en demolición bueno operación 7 para que me entiendan así que bueno chicos me despido recuerda dejar tu like y suscríbete para más vídeos acabo de decir esto dos veces pero a mí no me importa así que nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego bye bye